No, no, no. Siento el gato y me acerdezco, empañante y su cargando el tiempo Y siente el ruido, salga en la cima de los decimientos Para ahora te triunfar a un momento Se dan las piernas de pieza Salto, en el calle, en España, pato, sale a verlo Pasos de olor, original de olor Pasos de olor, original de olor Comparte, rap, rap, jack, nobran, bai Habita, tómar, enterraba, te grab, preparo el big Impulso de mi, letra, tinta negra, lo que es frío Yo lo he venido a su gato, este sonido militar En el de suploma, aquí, mi tic, sin, sin No por felles de roja, lejos de todo ese ruido que tiran los coches Para su sucesen la conlocha en la oscuridad ¿Sabes cuándo un malador niño y esta nueva sesión? Ata la varaza de santa, yo respiro mas De toda la maldad, caña y un piro trazo Empezaste en el cimento, pero sin base De una difusa mirada que resiste paz Yo no me arrasco a frío Pero formaste una calle Ella preferí que me traducar y no practicar Y consecuentemente Es la ciudad que muere desafortunada Y ayer es Santiago Mármico Este es el escenario En este mundo rápido de sueños lógicos Es poder mirar en la gran ciudad Sueños que no volverán en la fuerza fe Mañana volverá y no estará Sueños que podrán ver Un amanecer lunar y así es la vida El mundo corre rápido como avenidas San Diego es el barrio de la isla Es un puerto y de aquí Al pavimento en esto El valle central y la gente en movimiento San Diego es el barrio de la isla Es el instrumento Y si la venida es lo que siento ¿Cómo dice? Paso yo voy Original RuPaul Rápido cantar desde el Rock King Kong Cuando yo voy Original RuPaul Y Rápido cantar sobre el Tango Boy Rápido cantar desde el Rock King Kong Muchas gracias hermano Y un abrazo Gracias por su trap Por su trap Fuerza por el paraíso Pero ya Un placer estar aquí hermano Toda su trap Mira la que get